Quiero reconocer y agradecer todas las acciones que realizaron desde sus funciones en esta operación Enjambre, porque fue posible gracias al trabajo en coordinación. Por eso, a nombre de todos los que integramos también el Gobierno del Estado de México, les damos ese agradecimiento al Poder Judicial. Muchísimas gracias. El bienestar del pueblo es una tarea compartida entre las tres soberanías, que desde el ámbito de nuestra competencia, sabemos trabajar en equipo para transformar la realidad de nuestro Estado y aspirar a una entidad equitativa, armoniosa y con justicia social. Permítame también destacar la labor que ha desempeñado el doctor Zodi en estos cinco años de gestión como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Entre ellos tenemos, precisamente, asuntos no solamente en cuestión de trabajo en lo que se refiere a la atención a casos de violencia intrafamiliar, sino también ha atendido a la protección del bienestar animal y la digitalización de procesos que reflejan un profundo compromiso con la justicia, con una sociedad más inclusiva y más humana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.